Dicen, oh Dios mío, yo te vi brillar Veo tu mano y la quiero agarrar Me quedé loca cuando yo te vi peser Y ahora ruego por volverte a ver bailar Te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo alantar Tú me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, báilame, báilame Nunca he visto aquí como tú lo puedes hacer Dicen, muévete, muévete, muévete para mí Y cuando acabes yo te obligaré a seguir Les dije Dios al verte caminar Toma mi mano, baby, vente sin pensar Y ahí sé cómo no, no nunca dejo de bailar Y tú me ruegas por hacerlo una vez más Te veo, 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 veo caminar Y me gusta tu estilo alantar Tú me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, báilame, báilame Nunca he visto aquí como tú lo puedes hacer Dicen, muévete, muévete, muévete para mí Y cuando acabes yo te obligaré a seguir Dance for me, dance for me, dance for me Nunca nadie te verá igual que yo Dicen, move for me, move for me, move for me Y cuando acabes yo te veas Y cuando acabes yo te volví a hacerlo otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vete a ver Latin Productions Y como mamá nunca dejo de bailar Y tú me ruegas por hacerlo una vez más Uh, te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo adelantar Tú me haces, haces, haces querer llorar Yo me ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, 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 hey Nunca he visto a quién como tú lo puedas hacer Dicen, muévete, muévete, muévete para mí Y cuando acabas yo te obligaré a seguir Dance for me, dance for me, dance for me, oh Nunca nadie te verá igual que yo Dicen, move for me, move for me, move for me, hey Y cuando acabas vuelve y hazlo otra vez Otra vez, ¿qué es? Otra vez, Betzahue, Latin Production Otra vez, Betzahue, 2018 반